Lola y lola y lola Lola y lola y lola Lola y lola y lola y lola Que linda es la Navidad Aquí en mi querida islita Tomándome roncañita Con el compadre toma Y si viene una parranda Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida islita Que me ya es la Navidad Y en la noche buena me voy emborrachado Con el compadre toma Yo me llamo a Ponseca, Ponseca en amor Con el compadre toma Y con Junior Maqueño voy a vacilar Con el compadre toma Con el compadre toma Yo me voy pa' la fiesta de Titubarao Con el compadre toma A bailar a guinario y de medio lado Con el compadre toma Manolín Martínez ya estoy bien gaseado Con el compadre toma Catamón, catamón, ya estoy muy gaseado Con el compadre toma Con el compadre toma